5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Desde el año 1974, Naciones Unidas ha establecido este día como un día para reflexionar, para pensar en todas las condiciones de nuestra naturaleza y cómo nuestra forma de vida puede afectarla o la está afectando y las consecuencias que ello tiene. Este año en particular, en 2020, se ha declarado el año para la biodiversidad, para pensar a pensar en la biodiversidad. Una biodiversidad que resulta muy importante, no solo por el fino entramado que se teje y que asegura nuestra forma de vida, sino por todos los servicios ecosistémicos que esa biodiversidad presta al hombre. El aire que respiramos, el agua que consumimos, la temperatura, las precipitaciones en el planeta, todo está relacionado con los modos de vida que tenemos, porque a través de los ciclos biogeoquímicos, la vida y el mundo inanimado están enganchados en un solo sistema. Este año en particular, como decíamos, ha habido grandes incendios forestales en Brasil, en Australia, en Estados Unidos, que han determinado la pérdida de mucha biodiversidad. Aparece una pandemia que también nos pone a pensar qué es lo que está pasando. Y esta pandemia, como muchos otros coronavirus que causan millones de muertes en el planeta por año, tiene un origen básicamente en virus que son transmitidos de animales al hombre. Entonces, eso nos hace cuestionarnos fundamentalmente cómo estamos actuando, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que no estamos haciendo bien y por qué estamos rompiendo esos equilibrios naturales que nos aseguran un modo de vida que todos queremos mantener. En ese contexto, en la Intendencia de Maldonado, desde el año 2016, el 5 de junio es un día en que damos el puntapié inicial a lo que llamamos el mes del medio ambiente. Y a lo largo de ese mes se desarrollan diferentes actividades, talleres, conferencias, charlas, en institutos educativos, en las alcaldías, actividades que realizamos desde la propia dirección y en conjunto con otros técnicos de las diferentes alcaldías. Este año en particular, por la situación contextual que nos toca vivir por la pandemia, por el COVID-19, estaremos acercándonos a la población y tratando de sensibilizar con los temas ambientales a través de la web de la Intendencia. Estaremos día a día publicando nueva información que tenga que ver con lo que la Intendencia hace por la calidad del ambiente, cómo estamos enfrentando el cambio climático, con acciones puntuales de estabilización de dunas, de instalación de cercas captoras, de instalación de geotubos que nos permiten de alguna manera tener a las dunas, que son la primera barrera natural de protección frente al aumento del nivel del mar. Estamos trabajando también para asegurar la calidad de todas las aguas superficiales del departamento. Sabemos muy bien que hemos tenido problemas de cianobacteria en algunas lagunas, de crecimiento de plantas en otras, como Laguna del Diario. Cianobacterias que han aparecido en nuestras costas y que ponen en riesgo nuestra principal actividad del turismo. Frente a todo eso, tenemos más que nunca que empezar a pensar desde una perspectiva global y actuar localmente en consecuencia con lo que está sucediendo en el planeta. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.